He vuelto con más fuerza para buscar una mamacita. A ver, ¿entremos? ¡Ay, espérate! Este más lo conozco. No, espérate. ¿Te parece a Cris? A Cris? Ah, espérate. Me irá a cambiar para ver cómo reacciona. P, P. ¿Crees dar a la P, manquito? ¿Seguro quieres PNP? Es un ruido, pero es mío. ¿Qué es la sala, P? Hoy, hoy. Hoy me van a tocar la flauta. Hola, carnalitos. ¿Quieren códigos de Freebuyer actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video. Además, donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis. Sí, vayan al link, chicos, que les voy a estar dejando en la descripción del video. Hola, mis gines. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como ya habrán podido ver en el título del video, entre los cuadras de un mundo, beso de boxito para ver cómo me trata la gente. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas al canal, ya que subimos las series más virales de Free Fire y subimos contenido todos los días. Ah, también quería pedirles disculpas a todos ustedes, ya que no he podido subir contenido estos últimos días. La primera situación es porque me cambié de casa. La segunda es porque no tengo internet. Así que me gustaría que este video sea muy apoyado con tu like. Y bueno, vamos con el video. Voy a entrar a escuadras de un mundo, beso de boxito. ¿Será que me sacan? ¿Será que me permiten jugar con ellos? No lo sé, crack. Recuerda esto, la ropa no es el jugador y que prevalezca la humildad en Kiss, bro. ¿Por qué será que la gente trata como quiera a las personas por no tener ropa? Ay, Dios mío, bro. No sabes cuánta envidia te tengo, ¿no? ¿Cómo quieres salvarla, mamá? ¿Te presto mi cuenta, bebé? ¿Ah? Te la vendo. ¿En cuántos dólares? Tú ponle precio. Un dólar. ¿Te sirve? Ya ves, baby. Esas sí son ofertas. ¿Escuché un dólar? Yo te la compro, crack. No, ¿qué pasa, chavales? No, nadie le compra la cuenta al que yo se le quiero comprar la cuenta expulsado. ¡No! No puede ser, pero voy a entrar de nuevo. ¿Cuántos serían? ¿Dólares? No, no sé. ¿Saben qué? Mejor les vendo mi cuenta. Yo te compro la tuya, Alex. Yo te compro la tuya. Me llamo Axel, pero mi cuenta está muy pobre. Debe tener muchas cosas, bebé. Mira el poco de pase que tiene, carnal. No, madre. ¿Qué es cierto? Yo pedí que le haga botitas. ¡No creo! Güey, tiene un montón de pases. Te la vendo barata. O sea, tiene el Sakura. Tiene el Sakura. Equípatelo, güey. Ahora sí viene el Oxfet. Te compro tu cuenta. Te la compro, te la compro. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Qué es Sakura, carnal? Güey, es Sakura, carnal. Saca al mexicano, saca al mexicano. No, saca lo que voy a invitar a mi novia. Sácalo, 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 sácalo. Ahora te invito a mi novia. Pero no tiene novia, Inésil. Bro, te compro tu cuenta, te la compro. Bro, Alex. Es youtuber seguramente por el Alex millón. El Alex y dice... ¿Por qué tienes el grupo de no? Mira, que ahorita se unió un amigo. ¿Amigo? Sí. ¿Seguro? Sí, amigo. Sí, amigo. No, chao. Sí, no te vayas. Encenderé mi micrófono. Te estoy enviando la solicitud a... ¿O qué mejor dices, nena? Si quieres ser mi mamacita. ¡Vente! ¡No lo hagas, Goku! ¡No lo hagas, Goku! ¡No me grites, no me grites! Sí, mamá, yo te conozco. Alex, Alex, yo te conozco. Esa bola, mamá. Esa bola, burro. ¿Cuándo será el día que me consigue una mamacita? ¡Ah, güey! Ya, sí. Güey, no sé. ¿A qué tienes aún? ¿Se llaman en las... No sé, güey. ¿Te interesa? Mi momento ha llegado. Ganado que pase bien. Obviamente, no le voy a quitar la novia a este crack. Pero bueno, me tengo que ir. Cuídese mucho. Damitas, caballeros. Tengo miedo de que alguien me trate mal. Oye, espérate. Este mal lo conozco. Yo también. No sé si toca. No, espérate. ¿Te parece a Cris... A Cris... Crisbo? Ah, espérate. ¿A quién? Un youtuber. Chicos, por favor, se los suplico. No me saquen. Hola, carajo. Mi nombre es Mr. Popo. Sí, güey. No mames. Y se ataca al lado mío. Dile que se vaya. ¿Cómo es posible que no me quiera? ¿Qué pasó con... Con... Al... 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 Relájate. Si quieres salir, salgase. Creo que tenemos un tóxico. Me iré a cambiar. Allá lo conozco. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe. ¿Qué es la sala, pues? Pepe. Ay, no. Ya andaré el tóxico. Entonces, ¿quieres PNP? ¡Joder, hostia! Ya me he cabreado, coño. Presumido, presumido. ¿Qué es la sala, pues? ¡Cállese, señora! ¡Váyanse a la mierda! No puede ser posible. Me encontré un tóxico. Pero ahora, ¿cómo le digo que soy amarelo? Por favor, risitos de oro, póngame la música. Así viene la chica. Si buscabas un canal donde den soda amarillo, ¡Estás en el correcto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!